La Corte Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua sobre la violación por parte de Colombia de su soberanía y jurisdicción en el Mar Caribe. Al otorgar Colombia, permisos de pesca a buques colombianos e interferir con las tareas nicaragüenses de investigación científica marina en aguas de Nicaragua, en su fallo definitivo y vinculante, el Tribunal de la ONU se pronunció sobre lo que ha considerado una violación de los derechos de soberanía y la jurisdicción de Nicaragua en su propia zona económica exclusiva y ha exigido a Colombia cesar inmediatamente su conducta en esa zona. Para Daniel Ortega fue una sentencia clara, irrebatible y demoledora con la potencia de la justicia. Ortega demandó a Colombia acatar la sentencia de la Haya, sin embargo su gobierno se niega a cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que manda liberar a los presos políticos e incumple los Convenios Internacionales de Derechos Humanos. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que su gobierno no permitirá que Nicaragua limite los derechos de su país en el Mar Caribe ni los de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia. El gobierno de Estados Unidos excluyó a Nicaragua de la reasignación de la cuota azucarera adicional de 2022, decisión que, para expertos en relaciones internacionales, es un mensaje político para el empresariado nicaragüense. La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos publicó la lista de países a los que había otorgado una parte de la cuota adicional de más de 200.000 toneladas métricas de azúcar, de la que se eliminó a Nicaragua y se incluyó al resto de países de Centroamérica. Durante tres reasignaciones en 2021, Nicaragua obtuvo contingentes adicionales por alrededor de 5.000 toneladas. Un empresario privado dijo, bajo condición de anonimato, que su gremio entendió el mensaje y que hay preocupación porque se afectan las cuotas de carne, maní, textiles, puros, entre otros productos. La Asamblea Nacional, controlada por el régimen, canceló la personería jurídica de 25 ONGs nicaragüenses que trabajaban en la promoción y defensa de los derechos humanos, la democracia, la cultura, las mujeres, los indígenas y los niños y adolescentes. El Parlamento canceló a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la Fundación Luisa Mercado, del escritor exiliado Sergio Ramírez, la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada por el fallecido poeta Ernesto Cardenal, la Fundación Cohen, la Coordinadora de la Niñez Codenny y la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, entre otras. Con estas nuevas anulaciones, el régimen ha cancelado en total, desde noviembre de 2018, al menos 164 personerías jurídicas de organizaciones, fundaciones y asociaciones de la sociedad civil. El novelista Sergio Ramírez señaló que las cancelaciones buscan silenciar a la sociedad civil y terminar con las expresiones de libertad y democracia. El régimen expulsó de Nicaragua a los productores musicales de saxoproducciones Xochitl Tapia y Salvador Espinosa, mientras que el integrante de la banda Monroy y Surmenage, Josué Monroy, fue excarcelado después de haber estado una semana secuestrado, pero se desconoce su paradero, confirmaron fuentes cercanas a los artistas. El régimen no permitió el ingreso al país al músico nicaragüense Carlos Luis Mejía Rodríguez, integrante y fundador del grupo Lacuneta Son Machín. Tras 10 días secuestrados por la policía, Tapia y Espinosa salieron de Nicaragua junto a su hijo de cinco años. Durante los interrogatorios en la cárcel de El Chipote, les pidieron un boleto de salida de Nicaragua como requisito para liberarles. En el caso de Monroy, las fuentes señalan que fue deportado a El Salvador porque el músico tiene doble nacionalidad de ese país. Sin embargo, las autoridades migratorias salvadoreñas no han confirmado su ingreso al país. La Policía Nacional desató una semana antes del aniversario de la rebelión de abril una serie de acciones represivas contra familiares de víctimas, líderes locales y opositores al régimen. Entre el 11 y el 18 de abril, el monitoreo azul y blanco registró al menos 150 violaciones a los derechos humanos entre detenciones exprés, amenazas, asedio policial y allanamientos en Carazo, Madrid, Managua, Masaya, Nueva Segovia y Boaco. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos contabilizó al menos 64 incidentes entre el 12 y el 21 de abril, en su mayoría allanamientos de tensiones arbitrarias y agresiones. En 2021, Nicaragua tuvo el mayor incremento de recaudaciones tributarias de los últimos cuatro años, reveló el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su Informe de Ejecución Presupuestaria 2021. Según Hacienda, el Estado logró recaudar más de 94 mil millones de Córdobas, que representan un 26.5% más que en 2020 y un 46% más que en 2018. De acuerdo con el informe, en 2021 hubo mejoras en la actividad económica del país y esto produjo una mayor dinámica del consumo. La Sociedad Interamericana de Prensa aprobó una resolución en la que 27 organizaciones de prensa nacionales e internacionales asumirán un plan de acción para restaurar las libertades de prensa y expresión en Nicaragua. El plan contempla solicitar a los organismos multilaterales que condicionen el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria para el régimen a la liberación de los presos políticos. Además, demanda la devolución de sus instalaciones a Confidencial, esta semana La Prensa y 100% Noticias, que se permita el regreso de medios y periodistas desde el exilio y que cuenten con garantías para cumplir su labor. En el encuentro, la CIP destacó que ocho comunicadores, seis de Nicaragua y dos de Cuba, sufren encarcelamiento, mientras 77 fueron forzados al exilio, 75 de Nicaragua y dos de Cuba. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos suspendió a Rusia como observador permanente en castigo por la invasión a Ucrania y en una apuesta por aislar aún más a Moscú en el plano internacional. El Consejo Permanente dio luz verde a una resolución contra Rusia con 25 votos a favor, cero en contra, ocho abstenciones y la única ausencia de Nicaragua. La suspensión tiene efecto inmediato y se prolongará hasta que el gobierno ruso cese sus hostilidades, retire sus fuerzas y equipos militares de Ucrania y vuelva a la senda del diálogo y la diplomacia, según la resolución. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue extraditado a Estados Unidos, donde ya le dieron lectura oficial de los cargos en su contra por narcotráfico y posesión de armas, que el acusado escuchó en videoconferencia desde la prisión federal en la que está en Nueva York. Hernández fue acusado de tres delitos, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y armas pesadas y conspiración para la posesión de esas ametralladoras y armas. Estos dos últimos delitos pueden merecer la cadena perpetua. Hernández, de 53 años y quien gobernó entre 2014 y 2022, es el primer expresidente de Honduras requerido por Estados Unidos. Según la embajada estadounidense en Tegucigalpa, Hernández conspiró para transportar aproximadamente 500 mil kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.